Difusor de aroma LA40 de Beurer Al abrir el empaque, encontramos un manual, el cable de corriente y el equipo difusor. Este dispositivo es adecuado para estancias de hasta 20 metros cuadrados, fabricado con porcelana y bambú. Para ponerlo en marcha, es necesario retirar ambas cubiertas tirando hacia arriba. Se agrega agua sin rebasar la marca máxima. Agregamos de 5 a 10 gotas del aceite esencial que sea de nuestra preferencia y volvemos a colocar las cubiertas. En la parte trasera, encontramos el enchufe para el cable de corriente. Una vez conectado, presionamos el botón del lado izquierdo para encenderlo con una neblina continua. Presionando 2 segundos el botón izquierdo hasta que los 3 puntitos parpadeen, el difusor comenzará a rociar durante 30 segundos de manera intermitente. Presionando el botón derecho, podemos encender la luz LED y cada que pulsamos el botón, podemos cambiar el color de la luz o apagarla. Se recomienda que después de utilizar el difusor, se retire el agua y se seque el equipo con un paño suave, evitando lavar el equipo bajo el chorro de agua ya que podría dañarse. Difusor de aroma LA40 de Beurer Presionando el botón de la mano como el sistema social de la�ßició, evitando lavar el agua. Presionando el botón izquierdo a la territory like q. Dir.